¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando a usted? Ya estamos a la mitad de la semana, ya es miércoles y el equipo de noticias rápidas le lleva la información hasta la palma de su mano. Déjenme contarles que allá en la carretera Puebla-Urizaba, a la altura de Cumbres de Maltrata, bueno, ahí se estrellaron dos unidades pesadas, entre ellas un camión de pasajeros y al menos hay 20 personas que fallecieron. Un autobús y un trailer se estrellaron de tal manera que el impacto tan fuerte propició que las pesadas unidades se incendiaran de manera inmediata y según reportes, la mayor parte de los pasajeros que venía a bordo lograron salir, sin embargo, al menos 20 personas perdieron la vida al quedar atrapadas. Los hechos ocurrieron en la carretera Puebla-Urizaba, justo en la zona que se le conoce como Cumbres de Maltrata, en el estado de Veracruz, donde llegaron los diversos cuerpos de emergencia para atender a las víctimas y también sufocar el incendio en las unidades que prácticamente fueron devorados por las leguas de fuego. Algunos sobrevivientes señalaron que cuando volcó el autobús se prendió y afortunadamente lograron salir con la ayuda mutua, por lo que consideraron que la desgracia fue menor debido a esta acción heroica entre los mismos que se vieron involucrados en este accidente. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y en otra información más le vamos a contar a usted cómo están pidiendo justicia la gente de Manzanillo y también los cibernautas en torno a un joven que estaba trabajando en un centro comercial de cajero y unos desgraciados asesinos le dieron un balazo. Sepultan al joven de 15 años que fue ejecutado de un balazo cuando se encontraba despachando en un centro comercial y cuyas cámaras captaron cómo los asaltantes no tuvieron compasión y de espaldas le dieron un balazo. En las redes sociales se ha dado cuenta de este video que ha ocasionado enojo y frustración entre los cibernautas que piden justicia que se le haga a este empleado quien solamente trabajaba para comprarse una computadora. Ayer fue velado y sepultado por sus seres queridos en Manzanillo, Colima, donde la sociedad pide y exige a las autoridades que identifiquen pronto a estos sujetos que sin compasión mataron a un joven que trabajó. Y también ya vincularon a proceso al chofer, al chofer fugas como nosotros le pusimos allá en Santa Fe que arrasó con varios vehículos y ocasionó la muerte de varias personas. Conozca los detalles. La Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México aportó pruebas para que un juez de control vinculara a proceso a un hombre de 29 años por su probable participación en delitos de homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad derivados de un percance automovilístico ocurrido el 26 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Durante la audiencia inicial, el juzgador le impuso al acusado de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo Banonil Sur, mientras transcurren los tres meses que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria. La indagatoria establece que el día de los hechos, el imputado transitaba a bordo de un tráiler por la avenida Vasco de Quiroga con el que arrolló a dos adultos y dos menores de edad, causándoles la muerte. El vehículo de carga también impactó 15 automóviles, entre estos una patrulla, lo que derivó en 11 personas lesionadas. Dos se retiraron del lugar por sus propios medios, mientras que las demás fueron hospitalizadas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y bueno, en esta semana la verdad es que los soldados, su credibilidad, su fuerza, su potencia ha quedado por los suelos. Ya vimos unos videos que le hemos presentado, pero hoy le vamos a presentar otro, donde los soldados literalmente estuvieron a punto de dispararles a sus agresores. Y la verdad es que no hubieran tenido la culpa. Usted mismo compruébelo viendo las imágenes. Aquí nadie saca plomos. Órale, agárrenlo uno. Órale, llévenlo. Llévenlo. Para que aprendan. La frase de abrazos no balazos, que ha repetido en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, parece indicar que ha sido practicada por los soldados de nuestro país. Y una prueba de ello es que en menos de una semana, dos hechos así lo demuestran. Como en este caso, donde los soldados, allá en Michoacán, disparan al aire para salvar a sus compañeros de un grupo de lugareños y que bien pudo haber originado un final dramático. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y también le traemos la videocolumna con nuestro experto que nos va a hablar ahora de las mujeres que cada vez se embarazan más jóvenes. Así es que pongamos atención. El embarazo en adolescentes es un grave problema público. En México hay una tasa de 63 embarazos de jóvenes por cada mil, cifras del Banco Mundial, y de 70 según el gobierno mexicano. Así lo debe conocer la directora ejecutiva de la Red Global de Mujeres, Emilien de León Paulina. Esta situación es compleja, debido a que las cifras incluyen a niñas de 9 y 10 años de edad, y es prioritario resolverlo porque en el país más de la mitad de la población son mujeres y una buena parte de esta problemática se vive en estados con mayor desigualdad social, donde prevalece la pobreza y la falta de educación. El embarazo en menores obstaculiza su desarrollo psicosocial, se relaciona con una salud deficiente y con un mayor riesgo de muerte materna. Por lo cual, se requieren políticas públicas que incluyan capacitación en derechos sexuales y reproductivos y programas de orientación en primaria y secundaria, sobre todo por la edad en la que se registran los embarazos. ¿Quién en materia deportiva aquí qué días nos va a dar cuenta de lo que sucede? En el Mundial de Fútbol Sub-20, una vez más la Selección Nacional de Fútbol fue derrotada. En esta ocasión, el tri cayó a manos de su similar de Ecuador, que venció al selectivo nacional un gol por cero, con lo que esta camada de mexicanos se despide del Mundial de la Especialidad, con tres derrotas y cero puntos, dejando así entrever la profunda crisis que se vive en el balompié nacional por la escasa producción de nuevos talentos. Y en otros resultados, Italia empata cero goles con Jabón, Senegal empata también sin tantos con Polonia y Colombia golea seis por cero Tahití. Y ya para finalizar la jornada, en la final de la Europa League, el Chelsea vence cuatro por uno al Arsenal, con lo que se proclama campeón del certamen y ya tiene su boleto asegurado para la próxima Champions League. Y también les traemos las notas de impacto, las notas que a veces no queremos ver pero que son una realidad, así es que enterémonos. En un lote baldío en Iztapalapa, hayan el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida de nombre Graciela Medina López de 43 años de edad. Se tiene información que Graciela Medina López trabajaba en una inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y que era una mujer que lamentablemente fue encontrada sin vida en un lote baldío en la alcaldía de Iztapalapa, luego de haber estado desaparecida desde el 24 de mayo. La mujer había salido de su casa en la alcaldía de Coyoacán con el fin de visitar a un familiar, informó Willy Zúñiga Castillo, fiscal especial, en la búsqueda y localización e investigación de personas desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia. En otra nota más, delincuentes asesinaron a un custodio para robar el trailer que resguardaba en la autopista México-Querétaro, perímetro del municipio de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Durante la madrugada de este miércoles, cuando el trailer, que en su interior llevaba pantallas, transitaba por dicha vía a la altura del kilómetro 35, justo en el puente de la Ford, con dirección a la Ciudad de México, fue interceptado por un comando armado. El uniformado del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México, que resguardaba el vehículo de carga, fue atacado a balazos cuando intentó frustrar el robo. En otra nota más, le traemos quién era el Tortas y el Jamón, uno de la Antiunión y uno de la Unión de Tepito, y qué es lo que hacían. Hay quienes aseguran que estaban financiados por el cártel de Jalisco. Veamos. En las investigaciones, el cártel de Jalisco Nueva Generación, presuntamente, proporcionó apoyo logístico, recursos económicos, armas, drogas, vehículos, sicarios y adiestramiento a los integrantes del Grupo Criminal Fuerza Antiunión, que lidera Jorge Flores Concha el Tortas, detenido ayer por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Funcionarios del gobierno federal revelaron que las investigaciones arrojan que el Tortas concretó una alianza con el cártel que dirige Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho. El Tortas explicaron. Buscaba ampliar su zona de operación en los municipios mexiquenses de Toluca, Ecatepec, Tlalepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cotitlán-Izcali, a través de alianzas con diversos líderes de grupos delictivos que operan en dichas zonas. Porque la información tiene que estar en la palma. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hasta la palma de su mano. Así es que usted ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla, que nosotros le llevaremos los datos, la información, las fotos, los videos, hasta la palma de su mano.